Con mis labios y mi vida, te alabo Señor, te alabo Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Porque Tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Porque Tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo Señor. Te alabo Señor, con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Porque Tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Porque Tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Porque Tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Porque Tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor.